Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Engin Ayurek, uno de los actores más populares y exitosos de Turquía, se está preparando para la gran inauguración de su propia tienda de ropa. El famoso actor compartió su emoción, y felicidad por embarcarse en este nuevo proyecto a través de sus cuentas de redes sociales, dejando a sus fans maravillados. Engin Ayurek compartió su entusiasmo por ingresar a la industria de la concepción y dijo. Nos estamos preparando para la gran inauguración de este proyecto en el que hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Hemos considerado cuidadosamente cada detalle y estoy feliz de presentarles esta tienda. A ustedes, mis valiosos seguidores. Dicho. El famoso actor afirmó que la tienda de ropa albergará no solo su propio estilo sino también diseños especiales que combinarán calidad y elegancia. Días antes de la inauguración, Engin Ayurek deja maravillados a sus seguidores con las publicaciones que publica en sus cuentas de redes sociales. Mientras el famoso actor mantiene en secreto los detalles del proyecto, da pistas sobre el concepto de la tienda de ropa y la variedad de productos que ofrecerá. Se dice que Ayurek llamará la atención con colaboraciones de marcas, así como con diseños especiales que reflejen su propio estilo. Si bien este nuevo paso de Ayurek es recibido con entusiasmo entre sus fanáticos, también llama la atención con campañas en las redes sociales y eventos de inauguración. Se espera que el famoso actor se reúna con sus fans en los eventos que se realizarán para promocionar la tienda de ropa. A pocos días de la inauguración, la emoción de Engin Ayurek va en aumento. Engin Ayurek, quien invitó a sus seguidores al evento con sus publicaciones en las redes sociales, continúa respondiendo misteriosamente preguntas sobre los detalles del proyecto. Se estima que este nuevo proyecto abrirá la puerta a una nueva era en la carrera del famoso actor, y llamará la atención por el aliento fresco que traerá a la industria de la confección. En conclusión, la gran inauguración de la tienda de ropa de Engin Ayurek es de gran importancia como presagio de una nueva era en la carrera del actor, y para atraer la curiosidad de sus fans. Después de la inauguración, se espera con impaciencia el éxito de Engin Ayurek en la industria de la confección, y el valor de marca de su tienda. Adiós.